Al sur del mar Caribe se encuentra la isla feliz, Aruba, una isla paradisiaca a 986 kilómetros de Bogotá que ahora podemos visitar sin visa. Un lugar ideal para pasar vacaciones ya sea solo, en familia o de luna de miel. Es imposible aburrirse o estar triste, pues tiene tantas opciones como mezclas culturales. Desde el sabor caribeño, pasando por un estilo norteamericano que se dio marcando por tantos turistas que terminan convirtiéndose en residentes de la isla. Hasta sus raíces holandesas que se ven reflejadas en los cuatro idiomas que la mayoría de sus habitantes hablan. Papiamento, inglés, holandés y español. Aru es un lugar donde se ofrecen distintas opciones para cada tipo de persona, con playas blancas de arena virgen, donde el mar es tan cristalino que se logra distinguir diferentes tonos de azules, con atardeceres románticos que se reflejan en el horizonte como un sinfín de oportunidades. Con una gastronomía muy variada reflejo de su herencia multicultural, los mariscos, las papas dulces y el ají de papaya son los alimentos imposibles de dejar de probar. Pero su diversidad en restaurantes invita a los turistas a explorar las opciones culinarias, internacionales y locales que se ofrecen a lo largo de la isla. Los deportes extremos y acuáticos están disponibles para todos los interesados en vivir una aventura diferente en este mágico e inolvidable lugar. La ecología y el medio ambiente también hacen parte de esta isla que se esfuerza cada vez más para convertirse en un destino sostenible. Existen dos palabras que representan esta isla, Yanquiduche, que significa gracias dulzura. Demuestra la hospitalidad y el cariño de sus habitantes hacia los turistas.